de la mano del mejor presidente de México, de Andrés Manuel López Obrador. Único en este proceso de transición, la verdad es que cada vez que llego a un lugar es emocionante, motivo, maravilloso. Gracias presidente Andrés Manuel López Obrador, él escribió un libro que se llama Gracias, pero en realidad el pueblo de México le da las gracias al gran presidente Andrés Manuel López Obrador. Este camino de aproximadamente 190 kilómetros de Tuxtla a la Frontera les permite ahorrar mucho tiempo. Es una gran obra y por eso nos comprometimos a construirla, terminarla y es un compromiso cumplido. Tenemos que reconocer el trabajo de los camineros, de los puenteros, de los obreros, de los trabajadores de la construcción. Hacen obras como esta que son obras majestuosas, obras de arte y también desde luego agradecer a las empresas. Claudia le va a dar continuidad a la transformación, esa es una garantía, ahora sí va a ser el tiempo de las mujeres porque va a haber justicia. Tengo fe de que muy pronto toda esta región se va a pacificar y va a volver la hermandad y la concordia. ¡Un, dos, tres! ¡Bravo!